Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos esté viendo. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la Licenciatura en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y le agradezco por acompañarnos en el videoprograma de hoy del debate histórico. El día de hoy le voy a hablar de un personaje, le voy a dar cierta información de un personaje bastante interesante en la política mexicana, uno de los tantos personajes polémicos de aquel 2 de octubre de 1968 fecha de la trágica matanza de Tlatelolco en las tres culturas durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz pero no es de él de quien les voy a hablar, sino de Luis Echeverría Álvarez quien fungió como secretario de Gobernación durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz quien después le tocó ser presidente en el periodo de 1970 a 1976 y que no terminó su vida política ahí, sino que por mandato de distintos presidentes después fungió como representante de México en distintos organismos internacionales. Sin embargo, ¿usted sabe que Echeverría, que Luis Echeverría sigue vivo? Tal vez la mayoría de los espectadores me vaya a decir que sí sin embargo apuesto que debe haber una parte que no sabía que el señor Echeverría sigue vivo pues efectivamente a sus 97 años de edad el expresidente Luis Echeverría sigue vivo pero es aquí cuando le hago a usted la pregunta que le voy a contestar en este video programa ¿Qué es del expresidente Luis Echeverría? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Se dedica a algo aún? Tenemos un video programa muy interesante así que le invito a que me acompañe para saber sobre esta información y responder esta pregunta Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema, vamos a conocer un poco quién es Luis Echeverría y cuáles son sus más destacados logros en su currículum de vida Luis Echeverría Álvarez, nacido un 17 de enero de 1922 empezó a estudiar en 1940 la licenciatura en Derecho de la cual egresó titulado en 1945 para que al año siguiente se hiciera del cargo de secretario personal del presidente del PRI En 1948 se hizo delegado del CEN del PRI en Guanajuato En 1949 se volvió director de prensa y propaganda del CEN del PRI Se vuelve más tarde en 1952 titular de la Dirección de Cuenta y Administración de la Secretaría de Marina En 1954 se volvería oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y en 1957 se volvería oficial mayor del PRI Para después, en 1958 volverse subsecretario de Gobernación y en 1963, ya con Gustavo Díaz Ordaz, volverse encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación y hasta 1964 asumir el puesto de secretario de Gobernación oficialmente y volverse en ese mismo año presidente de la Comisión Federal Electoral Sería en 1970 que conseguiría su mayor logro para volverse presidente de México cargo que dejaría en 1976 para volverse miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO en 1977 y de paso embajador mexicano itinerante hasta 1978 De ahí pasaría años para que hasta 1998 declarara ante la Comisión de la Verdad por la matanza de Tlaltelolco y más tarde, hasta el 2006, se encontrase en arresto domiciliario por los sucesos de Tlaltelolco hasta que en 2007 lo liberara por falta de pruebas Bueno, un currículum bastante interesante diría yo con vastos logros Cabe aclarar que el día de hoy no vamos a hablar sobre esos sucesos de la matanza de Tlaltelolco o lo que después pasó en el jueves de Corpus de 1971 cuando Echeverría ya era presidente y obviamente vamos a dejar eso para otro videoprograma que tenemos preparado para conmemorar el 51 aniversario de aquel aniversario luctuoso de aquel suceso de la matanza de Tlaltelolco El día de hoy, como ya dije, vamos a responder solo la pregunta de de qué ha sido del expresidente Echeverría Pues bien, como ya dije, Luis Echeverría tiene 97 años de edad y hoy en día vive en su residencia de San Jerónimo en Ciudad de México Aquí conmigo tengo una revista del semanario Proceso la edición del 3 de marzo de 2019 el semanario número 2209 Aquí sale una persona de nombre María Modesta Gil Cedillo señora de 56 años que fungió como ayudante de casa del expresidente Echeverría y con ayudante de casa no me refiero a que limpiara que obvio lo tenía que hacer pero no solamente eso sino para ayudar prácticamente al señor Echeverría Álvarez a vivir su día a día porque efectivamente tiene 97 años el señor y pues él tiene que andar en silla de ruedas necesita ayuda para levantarse necesita ayuda para hacer su día a día para vivir su vida él no puede vivir su vida diaria sin la ayuda de alguien imagínense desde ahí estamos empezando con algo, un tema muy delicado pues bien el semanario de Proceso recoge testimonios de la señora María Modesta Gil Cedillo que como ya dije trabajó como ayudante de casa del expresidente Echeverría y nos dice toda la situación que se está viviendo en este momento en la casa del señor Echeverría como ya dije Luz Echeverría Álvarez necesita ayuda para realizar todas sus actividades comer, asearse, levantarse pararse ir de un lado a otro ir al sanitario todo, completamente todo 97 años de edad no se dicen fácil no se dicen fácil primero que todo vamos a iniciar por la pensión que percibe el señor Echeverría antes percibía 200 mil pesos 200 mil pesos mensuales que vienen de 100 mil pesos de sus empresas inmobiliarias 64 mil pesos que vienen directamente de presidencia y 22 mil pesos que vienen de parte del Issste con estas leyes que impulsó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se le dejó de percibir los 64 mil pesos de parte de presidencia por lo cual hoy en día solamente percibe 122 mil pesos 100 mil de sus empresas inmobiliarias y 22 mil por parte del Issste sin embargo él no maneja sus finanzas pues desde 2002 él otorgó a sus hijos que son personajes importantes de esta trama que les voy a contar a su hija María no a su hija María Esther perdón a su hija María Esther y a su hijo Benito Echeverría son a quienes les dio el poder de que ellos tomen acciones de sus finanzas completamente pues bien la señora María Modesta la ayudante del señor Echeverría nos relata que todo empezó el 18 de diciembre resulta que no solamente ella es la única ayudante de la casa pues estamos hablando de una casa grande de una casa que necesita cuidados en todos lados y tienen todo un equipo de sirvientas o ayudantes con el jardín con la limpieza con la cocina la comida todos estos aspectos entonces resulta que ese 18 de diciembre del 2018 que es cuando sucedió estos acontecimientos la gente los ayudantes de la casa del señor Echeverría se reunieron y decidieron ir a presentar una queja con el susodicho porque no les habían llegado sus pagos ya de dos quincenas que simplemente no habían percibido nada estaban trabajando de a gratis completamente por lo cual fueron a quejarse decidieron movilizarse a la puerta del cuarto donde duerme el señor Echeverría Echeverría en ese momento estaba acompañado por parte de María Modesta Gil Cedillo su ayudante se oía ruido se oían toques de que abrieran la puerta el señor Echeverría no abría y de pronto se empezaron a oír bastante ruido un ruido descomunal peor del que estaba oyendo al principio y ahí es cuando Luis Echeverría manda a la señora María Modesta a que abra para ver qué es lo que está sucediendo ella abre y se percata que el hijo de Luis Echeverría Benito Echeverría está amenazando tal como lo dice para la revista Proceso está amenazando a la servidumbre de que no se metan con su padre porque si no se van a meter con él sin embargo en el momento que la señora María Modesta abre las puertas la servidumbre no es nada tonta y aprovecha para meterse al cuarto del señor Echeverría del señor Luis Echeverría ante esto el hijo Benito confronta a la señora María Modesta y según ella le dijo y siento textualmente no sabes con quién te has metido te acabas de meter con un Zuno desde ahí empezamos con algo interesante ¿por qué Zuno? pues resulta que Zuno es el apellido materno de los hijos del señor Echeverría o en este caso de Benito es su apellido materno resulta que sus hijos no están muy orgullosos de portar el nombre Echeverría y prefieren usar sus apellidos maternos por ello es que le dijo a María Modesta que se había metido con un Zuno después de esto todas como ya dije entran a la habitación de Luis Echeverría a Luis Echeverría le dicen que por favor se calmen y le pide a María Modesta que acompañe la servidumbre a sus lugares y que ya él les dará una respuesta ella como puede logra convencer a la servidumbre que se marche por favor que están en la habitación del señor Echeverría se marchan sin embargo es ahí cuando Benito Echeverría o Benito Zuno como a él le gusta que le digan comete otro acto peor todavía va persigue a María Modesta la voltea la sacude de los brazos completamente y la tira estamos hablando de que Benito Zuno le hizo eso a una señora de 56 años de edad la tiró de plano regresa al cuarto de su padre y le dice al señor Luis Echeverría y lo cito textualmente de nuevo según testimonios de María Modesta para proceso acabo de oír a esta pinche vieja que estás usando al personal para que te denuncie a ti padre y a todos tus hijos la señora María Modesta comenta que ella empezó a decirle a Luis Echeverría que no era verdad que eran mentiras llorando no solamente por el dolor de la caída que tuvo sino por la impotencia entonces Luis Echeverría dice bueno cálmense cálmense María Modesta espérame en el pasillo por favor voy a hablar con mi hijo pasan 40 minutos tras puertas cerradas platicando hasta que por fin sale Benito después de hablar con su padre y dice dice María Modesta que entonces se vio cara a cara con Benito Echeverría con Benito Osuno y este le comentó textualmente la voy a citar a ella textualmente y poniendo su cara frente a mí está hablando María Modesta y poniendo su cara frente a mí me dijo te va a cargar la chingada yo no amenazo por amenazar yo mismo te lo cumplo te va a cargar la chingada te voy a desaparecer no tan solo de aquí te voy a desaparecer de la faz de la tierra señores esto es una amenaza de muerte completamente la que le dio el hijo de Luis Echeverría a la señora María Modesta algo completamente alucinante ¿por qué comportarse de esa manera con la servidumbre? con una persona que es allegada a tu padre ¿por qué? muy interesante muy interesante lo que nos empieza a platicar ella después de esto la señora María Modesta va a hablar con Luis Echeverría le cuenta lo sucedido Luis Echeverría simplemente le dice no le hagas caso hija ya sabes como es Benito ya sabes como me trata a mí yo nunca le hago caso no le hagas caso en eso queda el asunto y ella se va al principio no piensa en denunciar las acciones que cometieron en su contra porque aprecia mucho a Luis Echeverría y no quiere causarle problemas sin embargo en un momento determinado sabe que es necesario hacer una denuncia por lo cual después de haber sido acosada otros tantos días mientras ella seguía trabajando y seguía trabajando después de ser acosada varios días por fin decide acudir con las autoridades acude a presidencia para informar lo que estaba pasando y después presidencia la manda con recursos humanos presidencia tomó cartas en el asunto al igual que recursos humanos y dijeron que iban a dar de baja completamente a todas los la servidumbre a todos los ayudantes de la casa del señor Echeverría a todas las quejosas las que habían estado poniendo quejas de que no habían recibido quincenas y a todos los demás ayudantes los iban a dar de baja sin embargo que necesitaban la renuncia firmada de todos por lo cual le encargan a María Modesta que vaya y que por favor recoja las renuncias firmadas de todos para después presentárselas a presidencia y a recursos humanos la baja se iba a suscitar el 31 de diciembre el 26 de diciembre llega a trabajar como cualquier otro día la señora María Modesta llega está ella atendiendo al señor Echeverría dice que le está lavando las manos cuando de pronto irrumpe la hija de Luis Echeverría de nombre María Ester y le dice a la señora Modesta dame los documentos que tengas gritándole le dice dame los documentos que tengas sobre las renuncias la señora Modesta le dice que solamente tiene su renuncia y la de otro trabajador que había logrado adquirir no había adquirido las todos los demás ella la señora María Ester hija de Echeverría le dice no me importa tú dame los documentos y le da la renuncia del otro señor que había logrado firmar que había logrado hacer que firmara entonces empieza toda una discusión el señor Luis Echeverría tiene problemas auditivos no escucha bien todo lo que están hablando su hija y la señora Modesta y le pregunta a la señora Modesta por favor que es lo que te está diciendo mi hija a lo que ella le responde que le está pidiendo las renuncias y demás y entonces María Ester hija de Luis Echeverría grita le dice a su padre que toda la casa está boca abajo que de ahora en adelante ella se va a encargar ella y Benito se iban a encargar completamente de la casa que no iban a dejar que él tomara decisiones de nada y que en eso se iba a acabar entonces le pide que se tranquilice por favor le pide que se tranquilice pero María Ester no se tranquilice no se tranquiliza y le pide a la señora Modesta que se vaya que se largue que ya no la quiere tener ahí la señora Modesta se queda viendo al señor Echeverría y le dice cuando usted me diga que me salga porque usted es mi jefe cuando usted me diga que me salga yo me salgo Luis Echeverría no sabe qué hacer llega a Benito Zuno hijo de Luis Echeverría llega con guardias ante la insistencia de no salirse de la señora Modesta para sacarla y es ahí cuando Luis Echeverría dice bueno está bien sal por favor pero espérame en el pasillo voy a hablar con mis hijos y después regresas en lo que viene saliendo en lo que viene saliendo la señora la señora Modesta de la habitación se escucha como el señor Benito dice ya no más faltaba que esta pinche vieja no nos dejara entrar se cierran las puertas empiezan a hablar a solas la familia el papá y los dos hijos salen los dos hijos María Esther se queda viendo a María Modesta la ayudante del señor Echeverría y esta le dice solamente voy a pasar por mi carta de renuncia que la dejé en el cuarto del señor y me retiro ve por tu renuncia entonces le dice María Esther hija de Luis Echeverría y aquí llega un momento el cual me gustaría más que contarles más que narrarles leerlo para eso tengo aquí la revista como ya he estado citando algunas cosas voy a citar también esta porque es un momento muy emotivo vamos allá cito textualmente lo que dijo testimonio de lo que dijo la señora María Modesta Gil Cedillo me metí agarré mi folder que era lo único que me quedaba me acerqué al licenciado a Luis Echeverría y le dije señor me voy no te vayas hija es lo que le responde Luis Echeverría es que ya no es posible trabajar en esta situación no te vayas ¿qué vas a hacer ahorita? no lo sé pero me voy Luis Echeverría volteó y me ve con los ojos llorosos y me dice hijita por favor no te vayas lo siento mucho señor por favor discúlpeme me acerqué le dio un beso en la cabeza le dije que lo quería y me fue la señora María Modesta trató de regresar el siguiente día a trabajar porque estos sucesos que les acabo de hablar sucedieron el 26 de diciembre y recordemos que la fecha de baja de la servidumbre era hasta el 31 por lo cual ella tenía que seguir asistiendo a trabajar sin embargo cuando llegó los guardias no la dejaron pasar porque dicen que tenían órdenes de Benito Echeverría de no dejarle pasar la señora no pudo volver a ver a a su patrón a Luis Echeverría ni volvió a entrar a la casa ya están presentadas denuncias en contra de Benito Echeverría que no es la única tiene varias denuncias sobre maltrato a la servidumbre pero bueno Luis Echeverría Álvarez expresidente de la República de México se encuentra a sus 97 años de edad sin poderse mover en una silla de ruedas sin poderse asear sin poder comer por sí mismo encerrado en su propia casa sin poder salir custodiada por sus hijos quienes manejan sus ingresos y quienes también contaba la señora María Modesta Gil Cedillo están vendiendo poco a poco la casa y que una vez María Ester hija de Luis Echeverría le dijo a él le dijo a su papá Luis Echeverría de cara a cara que gracias a que Luis Echeverría seguía viviendo en la casa no se había podido vender toda porque si él no estuviera ya se hubiera vendido completamente prácticamente le dijo que es un estorbo eso le dijo a su propia hija señores estamos hablando de un maltrato a un familiar a su propio padre estos hijos llámenlo karma llámenlo justicia a lo que le está pasando al señor Luis Echeverría pero es algo bastante grave es aquí cuando me hago dos preguntas ¿valió la pena? como última cosa este es un libro Luis Echeverría Álvarez entre lo personal y lo político de Rogelio Cárdenas periodista esta entrevista fue hecha en 2008 tiene bastante tiempo sin embargo desde aquí se logra ver en la última pregunta que le hace el periodista a Luis Echeverría que es una entrevista que le hizo a Luis Echeverría el último hombre que lo pudo entrevistar no por video sino de forma escrita le hace una pregunta que al responderle el señor Luis Echeverría muestra el muestra una depresión por así decirlo una forma muy triste una respuesta muy triste que se las voy a citar textualmente el señor Rogelio Cárdenas le pregunta y hoy en día ¿qué lo hace feliz? a lo que Luis Echeverría responde atentos Luis Echeverría responde nada la felicidad no existe compañero ¿por qué? le vuelve a preguntar el periodista la felicidad ¿conoces a alguien que sea feliz? que no tenga problemas no quizás no pertenezca a la raza humana hay momentos felices momentos dichosos momentos agradables pero lo que se dice felicidad existe ¿en dónde? ¿cuándo? ¿en qué? ¿en qué época? ¿valió la pena? ¿valió la pena tener tantos estudios? ¿valió la pena haber hecho grandes cosas? ¿valió la pena haberse manchado las manos con lo del 2 de octubre para poder conseguir la presidencia de la república y después haber hecho una represión en 1971 contra estudiantes de nuevo ¿valió la pena todo eso para vivir como vive ahora el presidente el expresidente Luis Echeverría el hombre que detentó el poder de 1970 a 1976 ¿valió la pena? usted tiene la palabra deje la respuesta en los comentarios y también le tengo una pregunta más Luis Echeverría ¿se tiene merecido lo que le está pasando? por karma por lo que sea ¿se merece que su propia familia lo esté maltratando y lo tenga encerrado en su propia casa? ¿se lo merece? pues nosotros ya le hicimos esta pregunta a algunas cuantas personas y antes de irnos le invito a que vea alguna de las respuestas que nos dieron estos entrevistados vamos a ver yo digo que no se merece que le pase de esa manera o sea si se merece que tenga algún castigo pero no de ese tipo sino que vaya de acuerdo a los estatutos de la ley bueno lo de las enfermedades es inevitable todo lo demás yo digo que no que debería ser más bien castigado de acuerdo a los estatutos de las leyes y el sistema penal mexicano bueno yo creo que dejando de lado la moralidad el señor lo tiene muy bien merecido ya que no solo se le acusa por ser el principal causante de la mataza de Tlatelolco sino que también él fue el organizador de lo que fue famoso el Conazo una persona tan cruel que merece un final pues no feliz entonces lo tiene bien merecido por todo lo que ha hecho pues como su forma de que la vida hizo que pagara sus cuentas yo creo que no es un tema de merecer o no merecer la vejez es dura es un hombre solo por sus decisiones son consecuencias de sus actos tranquilo mental emocionalmente no está no es que se lo merezca solamente es la consecuencia de sus decisiones a nosotros como personas nos toca aprender de los errores de los demás para tomar el camino más conveniente para nosotros lo que pasó en el 68 fue una gran masacre en nuestro país creo que estoy demasiado de acuerdo de lo que le está pasando hoy en día el tiempo pasa factura el karma de atacar rápido y que sí y que sí se merece todo lo que le está pasando ¿sabes? porque en sí nadie se lo está haciendo o bueno pues a sus hijos solamente pero él se lo prácticamente puedo decir lo que él se lo buscó bueno pues ahí tenemos algunas de las respuestas que nos dieron los entrevistados y ahora queda que usted nos dé su respuesta pónganla por favor en la caja de los comentarios y comparta el video para que más personas puedan saber la situación del expresidente Luis Echeverría y comenten ¿Luz Echeverría se merece esto? ¿se merece lo que le está pasando? deje su respuesta por favor este ha sido el videoprograma de esta semana el siguiente fin el siguiente fin de semana lo espero con otra con otro videoprograma igual de interesante a este toda esta investigación la hicimos el equipo del debate histórico para que usted la pueda la pueda percibir si quiere saber más información le invito a leer las fuentes de las cuales pues acá da la información el libro Luis Echeverría Álvarez entre lo personal y lo político de Rogelio Cárdenas y el semanario proceso del 3 de marzo de 2019 con portada de Echeverría su familia lo despoja y lo confina le agradecemos el haber visto este videoprograma y nos veremos la siguiente semana muchísimas gracias no olviden dar like compartir suscribirse y seguir nuestras redes sociales que son actualizadas día con día me despido de ustedes y nos veremos en un próximo videoprograma muchas gracias con unos cuantos vasocasos la ordenera asesinar a quien se atreva a protestar la vida se escapaba a mitad de la noche y a quien no mataban lo mandaban encerrar amaneció un triste sol iluminando la muerte el dolor el miedo y la crueldad el suelo terminó tapizado de gente inocente